¿Alguna vez te has preguntado por qué los vegetales de temporada deberían tener un lugar privilegiado en tu chesta de la compra? Bueno, la respuesta es simple. Cuando consumimos vegetales que están en temporada, no solo los disfrutamos en su pico de sabor, sino que también obtenemos los máximos beneficios nutricionales que ofrecen. Hoy, nos adentraremos en el mundo de los vegetales de temporada y compartiremos algunas recetas deliciosas que dejaran tus papilas gustativas pidiendo más. Imagina esto, una vibrante mezcla de pimientos, calabatines y tomates, todos salteados a la perfección. Este es el corazón de nuestra primera receta, el salteado de verduras de verano. Primero, calienta un generoso corrito de aceite de oliva en una sartén grande. Anade una cebolla picada y un par de dientes de ajo picados, sofrí hasta que desprendan su aroma. A continuación, anade los pimientos y calabatines picados. Revuélvelos en la sartén hasta que estén ligeramente ablandados. Finalmente, anade un punado de tomates cherry. Continúa revolviendo hasta que los tomates se abran, liberando su jugoso sabor en la sartén. Espolvorea un poco de albahaca fresca y una pizca de sal y pimienta al gusto. Vuela, un plato rápido, saludable y colorido que encarna la esencia del verano. Pero, ¿qué pasa con los meses más fríos? Podrías preguntar. No temas porque nuestra siguiente receta, una robusta sopa de verduras de invierno, te tiene cubierto. Comienza calentando un poco de aceite de oliva en una ola grande. Anade cebollas, zanahorias y apio picados cocinándolos hasta que empiecen a ablandarse. Luego, incorpora calabaza y patadas peladas y picadas en la olla. Vierte el caldo de verduras hasta que todos los ingredientes estén sumergidos. Deja que hierva a fuego lento hasta que las verduras estén tiernas. Tritura la mitad de la sopa para obtener una textura cremosa mientras aún retienes algunos trozos para un bocado robusto. Termina con un poco de tomilo fresco, sal y pimienta al gusto. Ahora tienes un reconfortante tazón de sopa que te calentara en las noches más frías de invierno. Estas recetas son solo un vistazo al emocionante mundo de las verduras de temporada. Recuerda, la clave es ser creativo y aventurero con tus selecciones de alimentos. No tengas miedo de experimentar con diferentes verduras a medida que entran en temporada. Antes de terminar, no olvides presionar el botón de suscribir y darle a este video en pulgar arriba si te ha gustado. Y por supuesto, nos encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Has probado estas recetas? O tal vez tienes tu propio plato favorito de verduras de temporada. Deja un comentario abajo. Estamos ansiosos por leer sobre tus aventuras culinarias. Gracias por sintonizar hoy. Aquí está por una vida más saludable, sabrosa y vibrante con las verduras de temporada. Hasta la próxima. Feliz cocina a todos. Feliz cocina.